¿Cuál era la situación de la trama urbana en Buenos Aires a fin del siglo XIX? Bueno, recordemos cuál era la situación de la trama urbana en Buenos Aires a fin del siglo XIX. Esta es la mancha urbana, es decir, tenemos el espacio ocupado por edificios, dicho en términos sencillos, y el espacio todavía libre, cuando ya se había delimitado lo que era la capital federal, a partir de, justamente, en 1880, en las luchas entre 1880 y 1884, se definió cuáles eran los límites de la capital federal, pero, lógicamente, todavía no estaba ocupada ediliciamente, de manera tal que ustedes van a encontrar tres espacios importantes, uno, la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, y luego va a haber dos poblaciones que se van a ir integrando a la trama urbana, que es el pueblo de Flores y el pueblo de Belgrano, que a medida que va avanzando la urbanización de Buenos Aires en forma muy acelerada, hay trabajos magníficos, sí, sí, por supuesto, aparte es un mapa público, lo que les decía, hay trabajos muy importantes de algunos institutos donde yo he compartido, por ejemplo, Fernando Aliata, ha hablado sobre lo que es la, y también Francisco Liernur trabajó esta época, sobre lo que es la ciudad efímera, el crecimiento urbano era tan acelerado que la ciudad era todo un obrador, entonces, imagínense, en 1892, si empezamos a analizar lo que era Buenos Aires en 1910, y hasta 1930, que ya está todo ocupado, han pasado no más de dos décadas, para ocupar todo lo que es el área que todavía estaba sin ni siquiera lotear. Gracias.